Música 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 No hay vida, no hay vida No hay vida No hay vida No hay vida ¡Ah! Si, señor! ¡Si, señor! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Si, shabu, shabu, no ¡Lachitina! ¡Ay, ah! Como dices que tú no me quieres Como dices que tú no me quieres Y el poder estar en el mundo te cuides Si me haces tan difícil Como dices que tú no me quieres Como dices que tú no me quieres Y el poder estar en el mundo te cuides Si me haces tan difícil Y baila la manchalita, baila el amor Como dices que no baila como será Como dices que no baila como será Baila la manchalita, baila el amor Como dices que no baila como será Como dices que no baila como será Y el poder estar en el mundo te cuides Y el poder estar en el mundo te cuides Y el poder estar en el mundo te cuides Salucha, salucha, salucha ¡Suscríbete al canal! 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 Cariñito me estás pidiendo, cariñito te voy a llamar Cariñito me estás pidiendo, cariñito te voy a llamar Cariñito me estás pidiendo, cariñito te voy a llamar Cariñito me estás pidiendo, cariñito te voy a llamar Cariñito me estás pidiendo, cariñito te voy a llamar Cariñito me estás pidiendo, cariñito te voy a llamar Cariñito me estás pidiendo, cariñito te voy a llamar Cariñito me estás pidiendo, cariñito te voy a llamar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!